El IFAI instruyó al Instituto Politécnico Nacional dar a conocer los tipos de hongos patógenos y no patógenos que los alumnos de tercer semestre de la carrera de químico bacteriológico parasitólogo de la Escuela de Ciencias Biológicas manipulan en prácticas de laboratorio. Un particular solicitó dicha información y el Politécnico Nacional respondió que la información estaba reservada por un periodo de 12 años en términos de lo establecido en el artículo 13, fracciones 1 y 4 de la Ley Federal de Transparencia, en tanto que podría comprometer la seguridad nacional, además de poner en riesgo la vida y la seguridad de los profesores e investigadores responsables de su manejo y custodia. Inconforme, la particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la comisionada Marielena Pérez Jaén. En el análisis jurídico del caso, la comisionada Pérez Jaén expuso que no se estima que la publicidad de la información implique poner en riesgo la salud, la vida o la integridad de ninguna persona. Pues no es posible concebir que aquella información que da cuenta de las actividades cotidianas que se desarrollan en una institución académica pretenda ser reservada por seguridad nacional, pues cuando la misma refiere únicamente a aquellos insumos que son manipulados directamente por alumnos durante su formación académica. Es decir, los datos requeridos, pues lejos de causar un daño a la seguridad nacional, permitirían conocer el grado de capacitación con el que egresan los alumnos que dicha institución academice. Por lo anterior, el Pleno del IFAI, a propuesta de la comisionada Marielena Pérez Jaén, revocó la reserva invocada por el Instituto Politécnico Nacional y le instruyó que remita la información.